Iniciamos con las informaciones esas que recibimos gracias a ustedes a través de nuestras líneas de comunicaciones. El señor Luis Manuel Marte está pidiendo ayuda con sus hijos. Este ciudadano afirma que la madre de sus hijos le dejó los mismos abandonados. Afirma que la señora se fue del país y no dio razones de lo que haría con los pequeños. Tengo dos niños con la señora Giselle Riva, Melo, en la cual ella se encuentra hace dos años fuera del país. ¿Usted declaró a sus hijos? ¿Está declarado por usted? Claro, claro. Ok. Tiene dos años fuera del país, ilegalmente. Ella cuando salió fuera del país, yo me di cuenta que ella se había ido del país a los dos días de que ella me salió del país. Ella dijo que me dejó los niños abandonados porque... Cuando usted dice que le dejó los niños abandonados, ¿cómo así? ¿No estaban con usted los niños? ¿Dónde ella los dejó? Ella vivía con su mamá, o bien si ella vivía con el esposo de ella. La niña la dejó con su mamá. ¿En qué pueblo? En Gaspar Hernández. Gaspar Hernández. ¿Usted vivía dónde? En Piedra Blanca de Bonado. Aquí en Piedra Blanca, Monsignor. Aquí he sido por muchos años. ¿Cómo usted se entera entonces de que sus hijos estaban, que ella no estaba con sus hijos y que lo había dejado solo allá con esa persona? Yo me di cuenta porque llamé a la niña por Messi. Me comuniqué con la niña por Messi y le digo, dile a tu mamá que me llame, porque yo tenía que ponerle el dinero de la manutención, porque yo tenía una pensión. Cuando le llamo, me dice, no, porque mami se fue. ¿Y para dónde ella se fue? ¿Para Nueva York? Digo yo, ¿y cómo va a ser? Yo no sabía nada. ¿Y con quién te dejó? Con mami Tila. El niño, el varón, lo dejó con un esposo de ella, el cual hoy también hay uno video que tiene la fiscalía, donde los hijos míos de ese señor recibían amenazas. Los maltrataba. Les recibía amenazas porque yo tengo, yo tengo un audio donde ella misma me lo mandó, que el marido de ella le dice a ella que en esta vuelta, lo ibas allá a uno de los hijos de él, el más grande de ella, lo ibas allá a jolcado, que ella se iba a jolcar. Esos son las amenazas para un menor. ¿Qué sucede? Cuando tuvimos, yo fui bajo a Moca y le enseño, cuando no me quieren dar a los niños, de Moca le mandan una carta a ella solicitándole para que vaya a la fiscalía. Yo fui y le entregué la carta, la notificación a ella, volví al alcalde. El viernes a las 10 de la mañana, el sábado a las 11 de la mañana, ella agarra y me manda a los dos niños en una guardia, solo. Está bien. En Moca fue, me dieron una sentencia provisional, a ella no comparecé, me dieron una sentencia provisional para que yo buscara a mis hijos. Mi hijo hoy tenía... Él fue y lo buscó a sus niños, entonces de ahí se fue a los tribunales aquí en Monao. ¿En Monao qué pasó en Monao? En Monao me dieron la sentencia, salió la sentencia a favor mío porque la mamá, la mamá de esos niños no se encuentra en el país. Entonces, en base de que la mamá no está, yo soy el padre, quien tiene que tener la custodia de su niño soy yo.